Es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente De las entrañas de nuestras ciudades no solamente surge la música popular y el rock También es posible aún encontrar la huella del canto campesino tradicional Rosa Navarrete es patrimonio humano, cantora, profesora y recopiladora Señora Rosa Navarrete, cantora popular, no sabe cuánto la buscamos nosotras a usted Pero al final me encontró, porque es lo más lindo Ese es lo bonito de buscar Estoy muy contenta por eso, le doy las gracias por venirme a ver aquí a la casa donde yo vivo con la señora Eli Muchas gracias, estamos aquí en Batuco, uno piensa en la Batucana de inmediato Esa es mi amiga, si la conozco Hay poesía acá, ¿no? Sí, tengo libros de ella Pero usted sin embargo Grisela Núñez Grisela Núñez, exactamente 76 años tiene el día de hoy, la señora Grisela Núñez Y además que revivió la tradición de la libra popular, ¿no? En un tiempo Estamos aquí en Batuco Pero usted no es de Batuco, señora Rosa Yo nací en Salamanca, en la cuarta región ¿Tierra de brujos? Los vivos y ya pierdes en Salamanca, sí ¿Se viene a estudiar a Santiago, docencia? En el año 75 En la Chile, en Macul Ok En el pedagógico En el pedagógico Y usted ejerce como profesora Sí, profesora básica Profesora básica Y de primero, y después a que la mención en inglés, en música, en la fide primaria Y enseñé a mis alumnos, hasta 37 años enseñé en clase y museanotas en clase Hasta el 2012 enseñé, sí Dicen por ahí que a usted no le gustaba dar tarea No le gusta dar tarea A nadie, a ninguno Porque la fide primaria cuando yo estudié la mención en inglés y música Decía a Rosa, usted enseña en clase y pone notas en clase Ya, pero señora Rosa, aquí ya llegamos a nuestro tema Y a los que nos convoca y a los que estamos Estamos rodeados aquí con dos amigas suyas Con dos amigos suyos Una amiga y un amigo Y que representan el ser chileno Nosotros en estado musical Ya hemos tenido a este amigo suyo Pero queríamos encontrarnos con este amigo y con usted No es tan habitual que la mujer toque el guitarrón Violeta Parra Lo hizo Pero no hay registro de ella en público tocando Tocó hueca y tonada en el guitarrón Mire, ah, mire Fue alegre ¿Cómo llega usted, señora Rosa, a eso? ¿Cómo llega usted al canto a los poetas, a la tonada? Yo pertenecí al Conjunto Folclórico Ingeniería de la Universidad de Chile Conocí a Frankie Jiménez Que es un guitarrónero por la inminencia Y él aprendió con don Lázaro Salgado ¿En la universidad? No, no, no En la Universidad de Chile En Boche Conjunto Folclórico Ingeniería de la Universidad de Chile ¿Cuándo usted está estudiando? La agrupación cultural universitaria Ahí conocí a mi amigo, a Frankie Jiménez Y por ahí aprendí el guitarrón Porque él conocía a don Lázaro Salgado Entonces él aprendió con don Lázaro el guitarrón chileno Entonces yo fui a la pincolla a verlo A don Lázaro Con su señora la ermita Y yo lo hacía en un dúo Y yo iba a la vega con mi guitarrón Y él tocaba el guitarrón ahí Y en el pasado humada también don Lázaro Salgado Y él le hacía un verso Usted lo miraba Y le hacía un verso así Espontáneamente Don Lázaro Salgado ¿Pero en su familia había Había relación con el cantor? Mi cantora campesina Ok O sea, ahí tenía entonces Pero ella tocaba Así como usted dice Solfa ¿Cómo se afina a lo antiguo en el campo? Claro Con solfa yo no tengo Con guitarra transpuesta Claro No, no guitarra por solfa No sé La verdad que yo La afinación A mí los músicos me afinan todo Fíjese señora Rosa A ver si podemos conversar esto nosotros dos Porque yo veo que aquí hay algunas cosas que se repiten El canto campesino En general El canto verdadero Y es tan verdadero Porque viene de la tradición oral O sea, usted lo tenía ya dentro suyo Estaba ya dentro Usted lo que hace es que en un momento decide sacarlo Y curiosamente Y este es lo segundo que le quiero comentar Usted lo saca en el ambiente universitario Que también si uno se empieza a mirar Para atrás Víctor Jara Intigemani Quilapayún O sea, hay una tradición de que el ambiente universitario Genera una Comunicación Una comunicación tal vez con esto esencial No sé qué es lo que opina usted Pero excelente Excelente la comunicación ¿Sí o no? ¿Qué tipo de canto campesino O qué tipo de canciones O tal vez La quiero llevar bien atrás Bien atrás En su Ya en su esencia ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Recuerda usted De su Tal vez de su infancia ¿Qué es lo primero que recuerda de su mamá como cantora? El bella joven Que era Eso lo cantamos cuando tuve el cumpleaños en Coquimbo Bella joven que ahora duerme en brazos de la ilusión Despierta si estás dormida Al eco de mi canción Despierta si estás dormida Al eco de mi canción De la sabe su trino quisiera Oh morena su gran melodía Para hacerte una dulce habanera Oh morena del alma querida Bella joven que ahora duerme en brazos de la ilusión Despierta si estás dormida Despierta si estás dormida Al eco de mi canción Ricardo García Uno de los hombres más importantes probablemente para la ilusión 89 89 89, perfecto Ricardo García la escucha a usted Y dice Usted va a grabar conmigo Es casi un mandato que le da a usted Dije pero como don Ricardo No puede ser Si tú vas a mi sello Como era Ricardo García Que era así Ricardo García bueno De discomanía Buena persona Porque hay mucha gente que lo conoce tal vez más por el lado de discomanía La cosa no Pero Ricardo García hizo una gran labor Para difundir Pero especialmente para ahondar en las raíces Y él se da cuenta Probablemente de lo que se da cuenta Es que en usted Ya es un canto campesino genuino Espontáneo Claro El canto campesino tiene que ser espontáneo Tiene que ser tradición oral Claro Y tiene que ser claro Por eso es que el canto campesino Es el mejor la cultura que tenemos Lo mejor para nosotros Los chilenos digo yo Pero hay gente Los jóvenes no conocen Nuestra cultura No la conoce Porque en este país Nunca ha sido reconocida la cultura Don Julio Nunca Si o no Yo estoy de acuerdo con usted Imagínese usted Violeta Parra cumplió 100 años Y el mejor teatro En Argentina Le cerraron su cumpleaños 100 años Y aquí qué Y todo lo que hizo Violeta Parra Fue una inminencia para mí Siendo una mujer campesina Todo lo que escribió Yo no tengo idea de escribir Soy bien honesta en hablar Y lo que escribió ella Imagínese Todo lo que escribió Y fue campesina Su mamá era Era costurera Y el papá era profesor Hablo de la región de Chillán Pero eso al campo de Chillán ¿Sí o no? Sí Señora Rosa Hay una actividad Que espejo Al canto a lo poeta Al canto Al humano A lo divino Al canto campesino Que es la investigación ¿No? Usted pasó también Por un periodo de investigar ¿No? Claro Cuando trabajaba En Cárcamo Por allá En un pueblo Entonces había Cantoras campesinas Y ahí yo le grabé También En el año 78 Usted toca su guitarrón En La Santos Rubio Lo tocaba en La Que es una afinación Un poquito más Más abierta Cuénteme cómo llega El guitarrón Señora Rosa Yo por Don Lázaro Salgado O sea Primero Frankie Jiménez Que iba a buscar Don Lázaro Salgado Y ahí yo aprendí Cuando yo le prestaba Mi guitarrón A Don Lázaro Aprendí mirándolo a él Él lo me enseñó a mí Yo mirándolo a él Aprendí Pero el Frankie Jiménez Que es el guitarronero fino O sea Sabe muy bien tocar el guitarrón Frankie Jiménez ¿Usted ha tenido oportunidad De transmitir Esta tradición Se le acercan Investigadores? No ¿Y por qué cree usted Que pasa eso Señora Rosa? Porque la cultura No tiene aquí Y no pasa nada Con nuestra cultura Don Julio ¿Y eso siempre fue así Señora Rosa? Siempre Si ya tengo 70 años Como no iba a saber Y sabré que 37 años enseñando Por eso le pregunto Por eso le pregunto La cultura aquí Nunca se va a apoyar Por ningún gobierno Por ninguno ¿Qué es lo que traspasamos Cuando traspasamos La tradición oral Señora Rosa? ¿Traspasamos los acordes La música O traspasamos otra cosa Que es más intangible? Yo pienso que con mi canto Yo traspaso a toda mi gente Que le gusta mi canto Pienso yo con mi canto Es la emoción finalmente La emoción Sí Pienso en Violeta ¿No? Siempre Cuando uno escucha Violeta Y estas canciones Que parecen conjuros Y ahora Este programa se inicia Con una canción Bien especial Usted cantó Esos versos De la misma forma En que los cantó aquí En el funeral De un escritor Tan importante Como Pedro L. Medel Lo hizo de corazón Lo hizo de corazón ¿Y cómo llegó usted ahí? Porque las noticias Dijeron que Pedro L. lo iba a enterrar En el mesopolitano Ah voy ahí igual Me costó llegar Porque tuve que tomar La micro El metro Después el meso al final Para allá Fue tomar la micro ¿Dónde es el meso al final? Ustedes que toman la micro Ya no me acuerdo El número Y se baja ahí O sea Preguntando Llegué al mesopolitano O sea Usted fue a dejar Un regalo de amor Me despido Soy Rosa Navarrete Cantora Popular Dios Luchaste Fuiste generoso Luchaste por nuestros derechos Cuando llega la noche de invierno Los palacios de luces se llenan Y los pobres se mueren de pena En sus casas sin lumbres ni pan